Perdóname Perdóname si yo te hago llorar, si yo te hago sufrir Perdóname te pido por favor, perdóname Porque este corazón se enamoró de otro querer Soy honesta con él, también contigo a él, yo lo quiero, a ti me olvidaré Soy honesta con él, también contigo a él, yo lo quiero, a ti me olvidaré Perdóname si te causo dolor, si hoy te digo adiós Perdóname te pido por favor, perdóname Porque este corazón se enamoró de otro querer Soy honesta con él, también contigo a él, yo lo quiero, a ti me olvidaré Soy honesta con él, también contigo a él, yo lo quiero, a ti me olvidaré Perdóname por favor, por causarte tanto dolor Culpable yo no soy, culpable es mi corazón Culpable yo no soy, culpable es mi corazón Culpable yo no soy, culpable es mi corazón Y otra vez Y esto es un club clásico de tu grupo de ilusión, no sé lo vigente Muy joven me conociste y te entregué mi vida Sin importar tristezas, penas melancolinas Ahora el tiempo pasó, y no hay llama de amor Y tu pasión se volvió, una desilusión Ahora el tiempo pasó, tus besos saben a decepción No quiero imaginar, que no me quieres ya ¿Por qué cambiaste mi amor? Si lo único que hago es quererte ¿Por qué te lloro? ¿Por qué te ruego? Si lo único que hago es amarte Vivo rogándote, vivo suplicándote Que me des un poco, un poco de amor No te das cuenta, que hay llanto en mi alma Y que algún día, ya te voy a olvidar Hijo Hermano Sánchez Ya se goceando Recuerdos y no reales ¡Váganlo, váganlo! ¡Ilusión! Acá más nunca imaginé, que esto me pasaría Me enamoré de tu piel, tus besos y tus caricias Te quiero amor, te quiero, siempre serás mi dueño Te quiero amor, te quiero, este es amor sincero Cuántas veces jugué, con amores en mi vida Luego llegaste tú, como el viento que me abriga Te quiero amor, te quiero, siempre serás mi dueño Te quiero amor, te quiero, este es amor sincero Sin ti, me desespero Sin ti, me estoy muriendo Amor, 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 yo te quiero Amor, amor, amor mi lucero Amor, 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 yo te quiero Amor, amor, amor mi lucero Y con Neymar Estudios Con todo el Perú Rico Hermano Sánchez Baila el lucero Con mi ilusión Con mi amor Ilusión Ilusión CC por Antarctica Films Argentina